Entonces lo que está pasando en Palpalán no es acá el problema del coronavirus, acá el problema de la desorganización total de todo el personal, porque lamentablemente acá nosotros no tenemos médicos, no tenemos enfermeras, no tenemos personal de limpieza, no tenemos absolutamente nada en los puestos de salón. Solamente están los agentes sanitarios, que algunos ni siquiera son enfermeristas, están obligados a cumplir una función que ellos nos fue consignado cuando ellos ingresaron al ministerio. Entonces son problemáticas gravísimas de cuestión de esto. Y aparte de eso, referente a eso, también el tema de esto es de que todo lo... Palpalá hace cuántos años que ni siquiera tiene un vehículo, los únicos vehículos, dos que son algo del 2000, 2005, es un vehículo viejo y no tenemos ningún vehículo. Cuando nosotros queríamos comprar un vehículo para nuestro hospital, con ingreso propio, con ingreso de la comunidad, que es por el SUMAR, a nosotros nos dijeron que no. Cuando queríamos comprar un mamógrafo, también teníamos toda la plata autorizada por la Casa de Gobierno y todas esas cosas, también nos dijeron que no. Reynando, todas estas problemáticas, ¿pudieron darla a conocer al encargado del hospital, al director o al Ministerio de Salud? Yo le he presentado por escrito, por escrito le he presentado con otro supervisor, hemos presentado, en la cual nosotros no podíamos salir de nuestro hospital para trabajar en otros hospitales, porque nosotros estamos haciendo múltiples actividades, no solamente la tarea del agente sanitario, parte de la enfermería, limpiando los pisos y aparte de eso, sin todos los elementos de biología que tiene. Si bien es cierto, por ahí han repartido un barbijo y nada más, no hay más nada, no hay alcohol en gel, no hay nada, en los puestos de salud no hay con que limpiar, no hay nada. Entonces me parece que acá si hubiera habido una circulación viral del COE 19, acá hace rato viene la gente de Carunco, por eso vive la gente de Carunco, remate, vienen para acá, van a otro puesto, van a otro puesto, y no sabe dónde se van a atender. ¿Es una contradicción con lo que dice el COE, entonces, que les brinda todos los elementos? Es una contradicción con lo que dice el COE, el COE dice, quédese en casa, y la gente anda deambulando, de acá para allá, de Carunco, de acá al hospital, del hospital a Sig San José, o si no se van a Carolina, y yo digo, en el primer momento le dije al líder, ¿cómo puede ser que armen tres nodos y saquen todo el personal de salud, de los puestos de salud y los lleven ahí? Y no tenían pacientes, los mismos médicos dicen, no estamos al divino acá, pero nos obligan, bueno, está mal eso, para mí está totalmente mal, yo tengo 42 años de servicio, jamás en mi vida he visto un desorden total, por eso digo, se enojarán, capaz que me mandan ya que habrá pampa, pero no importa, yo estoy del lado de la gente, porque a mí me paga la gente, no me paga a mí, ni el ministro, ni nadie, a nosotros nos paga la gente, entonces tenemos que hacer lo mejor servicio que se pueda. ¡Gracias!